¿Qué te dijo? Pues eso dice yo debería de cobrar el suelo, dice, porque pues... por el simple hecho de entrar y salir. Me quedé viendo al señor nada más. Me lo quedé viendo. Fumaba mucho, ¿eh? Yo viví con gente fumadora. Yo no sé cómo es que no me enfermé. Hijo de Dios, tenía un hijo que se te ha dado un paquete de cigarros a la semana. Y decía, abajito estaba una tienda grande. Sí. Uno fumaba Marlboro, otro fumaba Ralein, el otro fumaba fiestas. Hasta sabía yo que cuando me hiciera tener un paquete de cigarros sabía yo que si había fumado. No, yo estuve trabajando así. Y no, este era cenicero, cenicero. ¡Ay, no, qué horrores! Ese cuarto de ese joven, yo lo tenía que abrir un buen rato para que se salgan. ¿Y cuántos jóvenes, cuántos chicos vivían en estos años? Pues hasta eso no era mucho, eran tres nada más. Rara la vez que llegaba el otro hijo. Eran dos señores y un hijo. Pero no, nunca te abusaban, nunca. Eso sí no hay, gracias a Dios. Mi cuarto estaba así, y de su hijo así encontrado de frente, pero nunca. Pero tú sentías seguro ahí, seguro allí, por primera vez. Pues, seguridad sí tuve. La señora me cuidaba mucho porque entonces yo estudiaba, hasta eso yo iba a la... Escuela. La escuela en la tarde. Yo entraba a las cinco de la tarde y salía yo a las diez de la noche. ¿Qué estudiaste? Secundaria. ¡Ay, qué bueno! Allí estudié la secundaria. Por eso. Entonces, este... Y la señora, pues sí, se preocupaba por mí porque ella veía que yo me apurara a llegar, que no me hubiera llevado una noche. Pero... El problema para mí era cuando yo iba a querer un libro que tenía que salir a comprar, no me daba permiso salir. ¿Y cómo compraba los libros? Yo a veces me escapaba. Pero luego me hablaba por teléfono. Me checaba. Y el tiempo cuando... Ahora hablamos de ese tiempo, cuando tú casaste... Cuando casaste... Cuando casaste...